O sea, un dominio así en liga yo creo que no lo hay. El Barça femenil es la única sección... Bueno, pues el Barça femenil es la única que no es deficitaria. O sea, ¿qué quiere decir? La única que a día de hoy no pierde dinero. Ya estamos de regreso para hablar de fútbol femenil, Carlos Robb. Porque además, hoy traemos el tema del momento y es el Barcelona femenil que ha dado de qué hablar en todos los sentidos, en todas las competencias y que recién se coronó en la liga y que, bueno, ya está esperando esta gran final de la Champions League. Sí, se va a enfrentar al Wolfsburg en la final de la UEFA Champions League. Ya lo tenemos determinado. En el Philips Stadium. Pero tenemos que hablar de este equipo porque nos quedamos con el comentario que hizo Testas en la edición pasada de 100% Fútbol de que era el espejo en el que se tendría que ver el varonil y ahora lo vamos a respaldar con estadísticas y mucho más análisis, ¿no? No, totalmente. Y creo que también te habla de una sección que es el orgullo de un Barcelona que el día de hoy no vive un buen momento a nivel institucional por todo lo que ha ocurrido en los últimos meses. También el tema económico y creo que el Barça femenil es a lo que se deben agarrar, ¿no? Porque es el éxito máximo actualmente de este club. ¿A lo que se deben agarrar en qué sentido? O sea, yo creo que, bueno, para empezar y hay un dato contundente para fortalecer mi postura, el Barça femenil es la única sección del Barcelona que tiene varias secciones, baloncesto, balonmano, etcétera, fútbol, por supuesto, balonil. Bueno, pues el Barça femenil es la única que no es deficitaria. O sea, ¿qué quiere decir? La única que a día de hoy no pierde dinero. Entonces, te habla de algo, de un proyecto que, obviamente, no sé, junto a Lyon seguramente sea el más estable de toda Europa en cuanto a femenil. Y que, obviamente, va creciendo. Ya, de hecho, el presidente del Barça la semana pasada dijo que va a invertir incluso más dinero la próxima temporada para el Barça femenil, que no va a bajar el nivel. Y los datos están ahí, los vamos a analizar ahora. O sea, el nivel deportivo del equipo es altísimo. Justo. Y ahí tenemos cómo quedó en primer lugar, ¿no? 26 de 26 victorias. ¿Qué tal nada más? O sea, arrancamos. Cinco goles recibidos, si no me equivoco. Cinco goles en contra nada más. Esto es una barbaridad, porque además tiene una de las mejores plantillas, no solamente en inversión, no solamente en desarrollo, sino que las jugadoras que vienen atrás, lo que comentábamos, que es el Barcelona, que también, obviamente, salió campeón. Son como esa esperanza en la institución. Pero algo bien interesante que dices, Rob, es, ok, si se van a agarrar de ahí, mira, ahí lo tenemos, 26 partidos, 26 victorias, cinco goles en contra. Y sin su estrella, además. Sin su mejor jugadora, sin Alexia Putellas. Pero, eh, justo 108 anotados. O sea, es que las cifras te dicen solamente... O sea, no compiten realmente, o sea, solamente dominan, ganan y ya. Me suena un poquito a Liga MX como Tigres, ¿no? No, pero es que esto yo creo que es algo... No, pero esto está violento. Pocas veces visto en el fútbol. Bueno, pero hablando de ligas, por ejemplo, aquí todo el mundo dice Tigres, Tigres, Tigres. Yo no me atrevería a trazar un paralelismo con este equipo, ¿sabes? Sí, o sea, es que yo creo que ni siquiera Tigres femenil, que ha sido prácticamente casi siempre semifinalista, o sea, un dominio así en Liga, yo creo que no lo hay. Llevan cuatro, esta es la cuarta ocasión de las... Bueno, ha ganado las últimas cuatro, y si no me equivoco, siete de las últimas ocho. O sea, es un proyecto... Piensa no solo en fútbol, piensa en cualquier deporte que digas, hay un equipo que está... Ha habido invictos, ha habido tal, pero que además de invictos, no sé, digamos, americanos, que reciban un touchdown por partido, ¿no? O sea, que reciban... O sea, es una proporción histórica y preocupante para la Liga, diría yo también, pero pues también habla del trabajo de... Sí, a ver, yo creo que si vamos a hablar de lo bien que hace el trabajo del Barcelona, también, digo, cien, ciento cinco goles anotando, creo que también tenemos que hablar un poquito del... Es que es lo que venimos platicando, Charlie, que el Barça femenil... Bueno, aquí este dato que es también impresionante, esta sería su cuarta final en las últimas cinco, en la edición ya eran las semifinales. Entonces, le ha faltado un poco ganar las finales, ¿no? Porque solamente han ganado una, pero creo que esta vez llegan en una muy buena posición contra el Wolfsburg. No, pues se hagan como una auténtica planadora, ¿no? Sí, no, total. Nadie se sorprendería si le mete cinco al Wolfsburg. No, no lo sé, pero además, bueno, es que también el Wolfsburg lo está haciendo bien, ¿no? Sí, claro. Pero hablando de justo del Barcelona y el Olímpico de Lyon son los dos mejores, lo decías bien, son los dos mejores a nivel de Europa, porque la apuesta se ha hecho desde años atrás, muchos años atrás. No es un proyecto de cinco o seis años como en nuestra liga, ¿no? Es un proyecto que ya tiene muchísimos años y que además es lo mismo. Dijeron, aquí hay negocio a futuro y supieron cómo invertir y mover estas piezas. Y algo bien interesante, Rob Carlos, es que el técnico ha tenido un once ideal en donde justamente tres jugadoras son las que han repetido el mayor... Cantidad de veces. Cantidad de veces. Y tiene grandes minutos y además, por ahí en la defensa, una que dijo Rob hace mucho que no quería y que sí quería a la vez en el América, Mappy León, que es, oigan, tremenda jugadora. Yo quiero hablar de ella porque la está rompiendo y además, no solamente en liga, en Champions. Eso es increíble, que no se cansan de este nivel. A veces vemos clubes o directores técnicos que tienen diferentes competencias y suelen hacer como dos equipos, uno a uno ve. Y aquí no, aquí vemos a las mismas en las dos. Oye, y yo que hablaba de que a mí me parece un tanto preocupante, no solo a liga, sino a nivel europeo, porque, repito, si a mí me dicen, oye, le ganó el Barcelona 5, solo al Wolfsburg en la final, te la compro, un equipazo, ¿no? Pero también en el deporte, lo que han demostrado este tipo de dominios, porque este dominio pinta, a ver, con los jugadores que tienen todas, son bastante jóvenes, pinta para al menos así tres años más de... Sí, una dinastía de... Sí, una dinastía, sí, o sea, tres años bajita la mano, ¿no? O sea, jugadoras justo como Aitana Bonmaty, que después los demás equipos tienen como un objetivo al que alcanzar, ¿sabes? El decir, nuestra misión es cómo alcanzar al Barcelona. Se vuelve más claro, ¿no? Porque no solo es llegar al primer lugar de una liga, son puntualmente cómo vencer al City, cómo vencer al Barcelona, cómo vencer a los Patriotas, cómo vencer a los Golden State Warriors, ¿sabes? Así es en el deporte y así es en la vida, ¿no? No, total, y creo que al final es lo que decíamos, tiene que ser un ejemplo a seguir el Barcelona, tanto para el equipo baronil que yo decía, pero también para lo que decía Charly de otros equipos de femenil, aquí y Oshuala también. Y yo quito con esta goleadora, que fue la figura de... Ahora, vaya, fue la figura en el ataque que contribuyó mucho a esta cantidad de 105 goles y que no se habla mucho de ella porque desafortunadamente hay otras jugadoras detrás con, digamos, más nombre o más peso, pero ella lo está haciendo muy bien, demasiado bien. Sí, sí, es buena delantera, o sea, es lo que decías, que ha sido como muy contundente en liga y por ahí, pues sí, es cierto que algunas tienen un poco más de reflectores, pero también lo que decía Charly, o sea, viene Vicky López también empujando fuerte, jugadoras jóvenes de mucha calidad y que realmente esto pinta no para que sea algo único de esta temporada del dominio, sino que sea una constante, ¿no? Incluso Claudia Pina, por supuesto, que también está por ahí. Cati. Mapi también, o sea, creo que tienen un gran nivel, pero a lo que quería llegar también es en el tema de la Liga F, que también lo comentaba Charly, creo que no hay ningún equipo que ni siquiera se la acerque y es que es lo que decía Ivonne, llevan prácticamente 10 años invirtiendo cada temporada de forma sistemática, a veces no ganaban tanto dinero, a veces perdían, pero hoy en día ya está consolidado y también no hay que olvidar y no hay que normalizar el impacto social que está teniendo el Barça femenil y que, bueno, rompió el récord mundial de asistencia en un partido de fútbol femenino, me parece que la temporada pasada, esa temporada también metieron más de 70 mil personas en las semifinales, contra la Roma también, o sea, es un equipo que le importa mucho a la ciudad de Barcelona, le importa al socio del Barça y que, decimos, no se ve ningún síntoma de que vaya a bajar el nivel, sino al contrario, van a invertir todavía más. Se ve más peligroso, ahí es una llamada de atención, como decía Carlos, para los demás equipos de la Liga en España, porque si no estás haciendo nada, o sea, siento que se quedan con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, tal vez por ahí el Real Madrid con esta apuesta que está haciendo y que ya, y que justo como que dice, sí, un poco, bastante tarde a comparación de lo que está haciendo el Barcelona, pero bueno, se ve un avance contrario a los demás. Pero pues bueno, en el Barcelona seguramente seguiremos hablando en futuros programas para la previa de la final de la UEFA Champions League y todo eso, y por supuesto, y mucho más aquí en 100% Fútbol, pues nos vamos siguiendo, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan disfrutado otra vez yo dando cátedra en el Challenge, siempre. Colón. Qué tipo, de verdad hay que quitarle el micrófono. Gracias por acompañarnos el día de hoy, recuerden martes, jueves y domingo cada semana aquí a través de 100% Fútbol en el app de Canela TV, es muy importante, descarguenlo completamente gratis para seguir nuestro contenido y también Ivonne, que nos sigan en redes sociales, ¿no? Síganos en redes porque además ahí tenemos contenido de Faro Nil y Femenil y bueno, carretas también. Los clip del programa. Los clip del programa. Claro, donde llamamos a Char en el reto. Claro que sí. Hasta la próxima. Que estén bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!